En Itaú, trabajamos día a día, guiados por nuestra visión de ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción de los clientes, e inspirados por nuestro propósito de transformar la vida de las personas para mejor. Este trabajo empieza con los colaboradores, basándonos en nuestra cultura corporativa, que busca la diversidad en la conformación del equipo y la meritocracia en la evaluación del desempeño. Los funcionarios de Itaú tienen beneficios que les acompañan en cada momento de sus vidas. Pueden disfrutar de iniciativas que promueven el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y son entrenados constantemente para poder brindar un servicio de excelencia. En 2015, esto nos permitió ser reconocidos como una de las empresas de los sueños de los jóvenes y estar entre las mejores empresas para trabajar. En Itaú, todos colaboramos de forma comprometida para satisfacer a nuestros clientes, buscando opciones para que cada uno de ellos pueda tener al banco siempre cerca, valorando su tiempo al invertir en nuestros canales digitales y ofreciendo herramientas para que puedan usar bien su dinero. Escuchamos la opinión de cada cliente para mejorar constantemente, logrando así aumentar nuestros índices anuales de satisfacción. Trabajamos de cerca con nuestros proveedores, a quienes incentivamos que adopten prácticas sustentables. Para seguir fortaleciendo nuestro rol en la sociedad, desarrollamos iniciativas a través del Banco y la Fundación Itaú, en conjunto con organizaciones aliadas, y ofrecimos el trabajo voluntario de más de 900 colaboradores en distintos programas de voluntariado, llegando con estas acciones a más de 490.000 personas en todo el país. Además de impactar positivamente en las personas, cuidamos también el medio ambiente, basados en tres pilares, ecoeficiencia, productos y generación de conciencia. La gestión apropiada de residuos minimizó nuestro impacto ambiental mediante el reciclaje de papeles, cartones y plásticos, y la reutilización de cientos de equipos informáticos en desuso. Buscamos hacer buenos negocios. Por eso, divulgamos una política de impacto socioambiental, en operaciones de créditos, y participamos en distintos foros para promover buenas prácticas ambientales en las empresas. Queremos seguir siendo reconocidos como uno de los bancos líderes en el mercado, pero por sobre todo, queremos seguir transformando la vida de las personas para mejor, construyendo un banco hecho para vos. Conocé más de Itaú en nuestro Relatorio de Sustentabilidad 2015, disponible en la web. ¡Gracias! ¡Gracias!